La selección mexicana de fútbol femenil se encuentra lista en caso de que se confirme su participación en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Nuestros Juegos de Mayo, poder tener otros partidos en julio nos daría un buen proceso, un buen seguimiento a nuestras jugadoras. Es muy importante para mí y para el equipo que tengamos esta oportunidad de tener una gira en Holanda que casi no se nos dan este tipo de partidos. Igual seguir compitiendo y más a este nivel que ya es diferente, es algo más alto y orgullosa de portar los colores de México. Tanto el técnico como las jugadoras aseguraron que en caso de tomar parte de la competencia, su obligación sería conquistar una medalla. Nosotros siempre estamos trabajando para cualquier competencia, para cualquier tipo de partidos y como te menciono, pues el apoyo ahí sigue a pesar de que no se puede asistir al mundial, seguimos de cara a cualquier competencia que se nos pueda presentar y pues el apoyo ahí está y nosotros pues estamos demostrando o queremos demostrar que se debe seguir apoyando de igual forma. Sí, digo, aunque no se ha confirmado nada por el cuerpo técnico ni por federación, nosotros estamos trabajando primero que nada para estos dos partidos y en caso de que se confirme al 100% esa competencia, pues estamos listas para participar. Sí, yo creo que en Panamericanos pues hemos ganado ya la medalla de bronce, ya dos veces ahí seguidos, ya en Guadalajara, en Toronto. En el momento, ya tenemos que estar en el podio, nosotros ya estamos con jugadoras que tienen experiencias, jugadoras que ya tienen selecciones menores, ya ese proceso, queremos ir a estar adentro de los mejores tres y estar también en la final. Siempre va a haber un aprendizaje cada convocatoria y pues como dices, selección mayor, pues es mucha emoción para mí porque yo he estado aquí desde los 15 años y creo que es un punto muy importante en mi carrera el poder llegar hasta aquí, que es selección mayor a un nivel muy alto y pues contenta también de compartir este juego con jugadores que están jugando en Europa y ojalá algún día yo también esté por allá. El cuadro mexicano viajará este martes a Holanda, donde se verá las caras con el país anfitrión y el equipo del PSV Eindhoven en duelos amistosos los días 5 y 9 de abril. Con información de Ricardo Blancas e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.